No habían cosas maravillosas, no habían cosas sobrenaturales e inentendibles, sino era un mensaje para el hombre y el hombre podía entenderlo. Eso fue lo que me llevó a mí. Lo que me impactó bastante el rezo realmente fue la postración. Cuando estaban todos sentados y se postraban y luego se separaban. Quiero yo estar convencida realmente. No quiero que sea algo como que me estén obligando de sentirme como que mi esposo es musulmán, yo también tengo que ser musulmán. No, tomé la decisión, me convertí. Tengo el gusto de entrevistar a la hermana Stephanie y su esposo, el hermano Darío. As-salamu alaykum, warahmatullahi wabarakatuh, hermanos, ¿cómo están? Alhamdulillah, me alegro mucho por ustedes también y gracias por estar aquí y compartir su testimonio como matrimonio islámico. Bueno, les comento a toda la audiencia que ellos tienen tres años y medio de haberse casado, así que hoy nos van a compartir su testimonio como matrimonio y también como musulmanes, como ellos han vivido la religión. Y vamos a comenzar con el hermano Darío, que él ya lleva varios años dentro de la religión del islam. Así que él nos va a contar cómo él conoció de la religión. Sí, muchas gracias. Creo que tengo más de 25 años de ser musulmán, hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Bueno, como todos, la mayoría de los guatemaltecos, yo nací cristiano, nací en un lugar católico, fui católico por más de una década quizá. Mi abuela era muy católica, yo estudié en un colegio católico, el colegio Don Bosco, muy conocido en Guatemala. Bueno, realmente mi confusión en cuanto a la religión empezó cuando yo tenía alrededor de unos 13 años más o menos, porque mi parte de mi familia era católica y luego mi mamá se convierte al cristianismo. Como es que dicen, se volvió protestante. Y entonces, pero mi papá no, mi papá se queda en una línea intermedia, él era ateo. Él no convulgaba con ninguna de las religiones, pero él creía en la libertad religiosa y él no le permitía a mi mamá, digamos, que nos inculcara la religión. A él no le gustaba mucho en esa época, le estoy hablando hace muchos años, que era algo un tanto desconocido, no había tanta red social ahora de difusión. Y entonces empezaron, empecé yo, digamos, a ver las diferencias entre estas dos doctrinas que eran contrapuestas y mi mamá empezó, recuerdo bien, a hablar ciertas cosas, digamos, en contra de la doctrina en la cual yo había crecido. Yo me crié entre sacerdotes, en la iglesia era muy puntual para asistir los domingos a misa, conocía todo el rito, llevaba mi catecismo y bueno, en fin. Entonces, hablando con mi papá, voy a resumir porque es una historia así muy larga, pero resumiendo, hablando con mi papá, mi papá me dio una Biblia y me dijo que leyera la Biblia y que ahí iba a encontrar yo, pues, algunas respuestas. Cuando yo leí la Biblia, que siempre fui un niño muy ajuicioso, leí la Biblia y encontré cinco dudas que yo tenía respecto a lo que la Biblia misma decía, ¿verdad? Eran dudas sencillas. Ahora, si me dicen, yo saqué cinco preguntas de estas y si me las preguntan hoy, son también depuradas, bien bonitas, pero en su momento eran preguntas así sencillas que cualquier preadolescente haría, ¿verdad? Y al plantear estas preguntas, yo se las pregunté primeramente a mi capellán, recuerdo al padre Mora, él era de Nicaragua, si mal no estoy, y él, pues, no me respondió. Me dijo que más adelante yo podía estudiar para sacerdote y demás. Entonces fui con el pastor de mi mamá, él era puertorriqueño, si mal no recuerdo, le pido Marrero o algo así. Y él lo que hizo fue que empezó a anotar las preguntas que yo hacía, ¿verdad? No eran preguntas complicadas, eran preguntas bien sencillas. Por decirle algo, voy a plantear una nada más de las cinco, pero era como una parte de la Biblia decía que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y posteriormente en Génesis capítulo 6, versículo 6 decía, y arrepintióse Dios de haber hecho al hombre y dolió en su corazón. Entonces mi pregunta era, en esa época, ¿por qué Dios se arrepintió si dicen que no se arrepiente y es perfecto y uno se arrepiente de sus errores? Él no me respondió, únicamente anotó las preguntas, pero cuando yo regresé a mí, espero mi mamá no vea esto, pero cuando yo regresé a casa, mi mamá me estaba esperando, muy molesta. Porque el pastor la había llamado y le había dicho que cinco demonios me habían poseído y que cada demonio había hecho una pregunta. Y eran otros tiempos, eran otros tiempos difíciles, hace más de 30 años, más de 30 años de esto, pues mi mamá cogió un leño y pues me exorcizó con el leñazo. Y eso creó una división, digamos, creó una separación entre mí, una brecha entre mí y el cristianismo como tal, porque yo no lograba entender ni nadie me lograba explicar. Fue algo bien difícil. Durante el tiempo que continuó, yo seguí indagando, seguí preguntando, seguí leyendo, leí muchísimos libros sobre cristianismo, también sobre ateísmo, leí varios diferentes postulados. Creo que hasta Nietzsche le terminé leyendo por buscando una solución, digamos, teológica que encajara en mí. Y de los 18 a los 20 y tantos años, yo más que, digamos, buscar a Dios, me puse a estudiar realmente las diferencias y los puntos de inflexión o los puntos débiles en cuanto a la doctrina cristiana. Y me encantaba discutir con los, era inmaduro yo en esa época, me encantaba discutir con los religiosos y, digamos, hacer las preguntas correctas para que ellos no tuvieran respuesta. Y hacerlos dudar y decirles, ¿se dan cuenta? Su religión no funciona o no sirve. Entre tanto de esos, yo estaba de visita en otro país y en un tren, vi a un hombre con su barba y su aspecto de extranjero. Pero lo que me llamó la atención de él es que él cargaba un libro. Cargaba un libro muy bonito y a mí me gustan los libros hasta el día de hoy. Y yo me puse a observar el libro y cuando yo veo el libro, tenía esas palabras extrañas, o sea, letras extrañas, que para mí no eran letras, era árabe en esa época. Y él me dice, este es un libro de Dios. Y yo, sí, claro, seguro, es el libro de Dios. Y él me dijo, es el sagrado Corán. Y yo le dije, sí, seguro. Y él me dio una tarjeta a mí y me dijo que lo visitara y que él alguna vez quería hablar conmigo. Yo guardé la tarjeta y lo dejé pasar así. Y posteriormente, caminando por las calles, encontré la dirección de pura casualidad. Las casualidades no existen realmente, pero yo venía caminando y encontré esa dirección en una esquina. Cuando yo vi la dirección, era una mezquita. Yo no sabía que era una mezquita. Saqué mi billetera y adentro estaba la tarjeta que me decía que yo, que yo, que la dirección y la invitación que me dio. Y dije, bueno, aquí es. De pura casualidad, las casualidades no existen. Era viernes a mediodía. Y entonces yo entré a la mezquita y cuando lo primero que vi me llamó la atención a mí del Islam y fue así increíble. Fue algo, fue algo bien impactante para mí. Fue ver que todos los zapatos estaban afuera. Y yo había invertido una buena cantidad de dinero en un par de tenis y no quería dejarlos afuera. Por pena que cuando yo saliera no estuvieran, ¿verdad? Entonces, recuerdo bien, bien ese detalle que me quité mis tenis y los dejé así como escondiditos por ahí y entré. Cuando entré al salón, pues había un montón de personas y por alguna razón me confundían que yo era de origen árabe o algo así. Se paraban y me saludaban en un idioma extraño, de una forma extraña. Recuerdo que una persona vino, me habló en otro idioma que yo no entendía nada, me besó. Yo así como admirado y queriendo salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, exactamente. Bueno, todos platicaban un poco en voz baja y de repente me siento en la alfombra y baja la persona que iba a dar el sermón y es el chef. Bueno, era el hombre que me había dado la tarjeta, ¿verdad? Habían como mil personas ahí y él se para enfrente y empieza a dar el sermón. Lo da en árabe, por supuesto. Yo no entendía absolutamente nada. Y después dio un pequeño resumen en inglés y más o menos yo entendía el idioma. Entonces entendí más o menos lo que él dijo y de repente veo que todos se ponen de pie. Y empiezan a hacer filas. Yo empiezo a caminar para atrás y yo no sabía qué estaba pasando. Y en eso empiezan a hacer la oración, ¿verdad? Pero antes de la oración, ellos hacen el llamado de la oración. Y cuando yo veo la forma en que están orando, me enamoré, me encantó. Yo no sabía qué estaban haciendo. Yo decía, ¡ah, qué increíble! O sea, el rito en sí me gustó mucho, pero yo no desconocía totalmente. Lo que me impactó bastante el rezo realmente fue la postración. Cuando estaban todos sentados y se postraban y luego se paraban, ¿verdad? Exactamente. Esa postración me llamó a mí la atención y me llamaba la atención el orden, la forma en que lo hacían. Yo no soy una persona, nunca fui una persona bullanguera que me guste la música y el baile, nunca. Y entonces, a veces yo visitaba, me invitaban a algunas iglesias y tenían un tiempo de alabanza, de oración, ¿verdad? Y ese tiempo era desesperante para mí, de verdad, estar ahí, que estaban aplaudiendo. No era de mi agrado. Y me gustó esa calma, esa solemnidad, quizá, del acto que realizaba. Posteriormente termina el servicio religioso y todos se paran y empiezan a irse y entonces yo también iba a ir a buscar mis zapatos. Y de repente, la persona, el chef, en medio de mil personas, se para y camina directamente hacia mí. Y me saluda, me dice que qué bueno que yo había llegado, me invita a tomar té, me invita a almorzar. Y empezamos a platicar de religión. De entrada, yo tenía ya mi propia concepción, que yo había trabajado por varios años de respecto a lo que era Dios. En primer lugar, yo peleaba, peleaba, digamos, y lo digo abiertamente, peleaba con la figura de Jesús, la paz de Dios con él, ¿verdad? Porque por culpa de él me habían pegado, por culpa de él yo había pasado muchas cosas. Ya no directamente por culpa de él, ¿verdad? Sino por la figura, por preguntar y las dudas. Y entonces, yo de entrada no quería saber mucho de religión. Entonces, lo primero que yo le dije a él fue, mire, yo no creo que Jesús sea hijo de Dios. Y él tranquilamente me respondió, yo tampoco. ¿Verdad? Entonces yo me quedé como, ah, qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y luego él me dice, yo no creo, le dije, que todo lo que la Biblia diga es cierto. Yo la verdad creo la mitad. Sí, nosotros también. No creemos que todo sea correcto. Y entonces eso me despertó, que por fin encontré a alguien que piense similar a mí. Y bueno, para resumir más, pasamos con él hablando un par de veces por semana durante un mes, tal vez mes y medio. Luego yo tenía que regresar, regresé. Cuando lo volví a ver con él, platicamos, él me dijo, lee, y yo sí, leí el Corán dos veces antes de ser musulmán, completo. Pasta, pasta. Lo leí dos veces. La primera vez, debo reconocer que lo leí con malicia, ¿verdad? En el sentido de, buscando puntos de inflexión. Claro. Buscando contradicciones, buscando cosas que a mí no me parecieran, ¿verdad? Entonces empecé a leer el Corán, terminé y no. No. Me pareció interesante, me pareció, habían unos versículos que de verdad llegan al corazón. Habían algunas historias y algunas cosas y encontré, digamos, recuerdo muy bien la sura de Rahman, en el capítulo 54, creo, si no estoy mal, donde dice, ¿cuál de los sabores de vuestro Señor negaréis ambos? Y la forma, la lírica que tiene y la forma en que está escrito, me encantó. Hasta el día de hoy creo que es una de mis obras favoritas. Luego dije, no puede ser, tiene que tener errores. Y cogí un cuaderno y leí el Corán nuevamente de una forma juiciosa. Aleya por aleya, buscando un error, buscando una contradicción. Y cuando yo llegaba decía, aquí está, ¿no? Y más adelante me aclaraba la situación, ¿verdad? Entonces decía, no, 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 pues no. Y continué leyéndolo. Después de que lo leí la segunda vez, fue que yo tomé la decisión y dije, no, yo creo que esta es la religión. Ahora, ¿cuál fue el punto clave que lo impulsó a tomar la decisión definitiva de querer entrar al Islam? Es decir, de ser musulmán. Mire, yo soy una persona muy lógica. Para mí dos más dos es cuatro. Entonces cuando hay las religiones, doctrinas o algunas cosas, se salen de la lógica que uno debe tener. Porque el mensaje de Dios es para el hombre. Y el hombre debe tener la capacidad de entenderlo. Esa era mi percepción. Si el mensaje es tan complicado que yo no soy capaz de entenderlo, no es para mí. Entonces, como el Islam para mí, desde mi perspectiva, se hizo una forma lógica de comprender a Dios dentro de un procedimiento lógico de la creación del universo. Y encontré esa, digamos, esa segmentación exacta de cada una de las cosas en un orden. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque no habían cosas maraviosas, no habían cosas sobrenaturales e inentendibles. Sino era un mensaje. Era lógico. Era un mensaje para el hombre. Y el hombre podía entenderlo. Eso fue lo que me llevó a mí. Stephanie, en el momento que ustedes se conocieron, ¿tú aún no eras musulmana o ya lo eras? No, para nada. Realmente nosotros nos conocimos varios años atrás, tal vez de conocernos llevamos 10 años de casados, 3 años y medio. Y en ese lapso, pues yo tampoco era musulmana, ¿verdad? Antes de casarnos, mi esposo ya era musulmán, pero empezamos a que mi esposo quería hablar con mis papás y realmente yo era como, ¿por qué quiero hablar con mis papás si todavía no somos nada, ¿verdad? Y yo ponía como que ese impedimento para poder como que salir. Sí, sí, es que lo que pasa es que hay una forma islámica de hacer las cosas, ¿verdad? Yo era musulmán, era cristiana y fuimos compañeros de trabajo. Éramos compañeros de trabajo, sí. Exactamente. Y en ese lapso, yo quería invitarla a salir, ¿verdad? Pero entonces, como yo entiendo perfectamente la cultura de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces yo vengo y le digo, quiero hablar con sus papás. Y ella me dice, ¿qué me dijo? ¿Cómo no? ¿Está loco? ¿Para qué quiere hablar con mis papás? ¿Para qué? Yo, porque quiero invitarla a salir. Pues invíteme ya. Si no, no tiene por qué hablar con mis papás. Pero yo quería tratar de seguir lo más posible, digamos, la suna del profeta Mohammed. Yo quería tratar de hacer las cosas de la forma islámica. Digamos, para mí en ese momento era, vamos a salir, no vamos a hacer nada malo. O sea, ¿por qué hay que hablar con mis papás si al final no vamos a hacer nada malo, si vamos a salir a comer? O sea, no entiendo la lógica. Decía yo, ¿para qué hacer como todo un protocolo de hablar con mis papás si vamos a salir a comer? Entonces, ¿tú no sentiste alguna curiosidad por saber que él era musulmán? Por ejemplo, investigar más acerca de esa religión, ¿no le tomaste la importancia en ese momento? Nos conocimos trabajando juntos, trabajábamos en una organización extranjera. Entonces, realmente había muchos musulmanes. Entonces, realmente ya conocía la religión, no era algo nuevo porque al final ya sabía el tema de que él era musulmán, ¿verdad? Entonces, no fue un choque para mí la religión. No, no existe algo totalmente distinto. Y aparte de eso, digamos, como yo soy guatemalteco, entonces entiendo perfectamente la cultura. Entonces, no era como él es extranjero, ¿qué pasa? ¿Cuáles son sus costumbres o qué es diferente? Si no es guatemalteco, entonces nos compactábamos perfectamente, o sea, podíamos platicar y coexistir perfectamente, ¿verdad? Por cultura, claro. Por cultura, exactamente. Y el tema de la religión, digamos, nunca fue un tema controversial entre los dos. Yo respetaba la religión de ella y ella respetaba mi religión, ¿verdad? O sea, nunca hubo de mi parte un ataque hacia su religión, ni de ella un ataque hacia la mía. ¿No hablaban del tema? Es decir, ¿evitaban hablar de la religión o algo así? Tal vez no como, sino que dudas, digamos. Digamos, mire por qué hacen esto o qué piensan de esto. O sea, eran más que dudas, sino que no era un choque de religiones, sino que eran dudas al respecto de un tema. Sí, pero eran muy poco, realmente muy poco. Eran, digamos, dudas muy pequeñas. ¿Por qué no comen cerdo? ¿Por qué no...? Y hubo algo desde el principio que fue algo que los dos compartíamos, ¿verdad? Y es de que yo no comía cerdo por religión y ella porque es alérgica. ¡Ah, mira qué coincidencia! Sí, entonces en el trabajo, digamos, sí, en el trabajo cuando teníamos que comer o algo, los dos velábamos porque no fuera cerdo, porque no tuviera ninguna situación, ¿verdad? Cuando te casaste, Stephanie, ¿tú seguías la religión de tus padres? Bueno, creo que cuando me casé con mi esposo, pues yo lo acompañaba a la mezquita. Para Ramadán, nuevamente lo acompañaba. Recuerdo el primer año que nos casamos, venía Ramadán. Entonces él tenía que leer el Corán. Entonces yo le dije, mire, léalo en voz alta y entonces así escucho. Entonces nos poníamos en la cama y se ponía de rodillas hacia la cama. Yo sentaba y él empezaba a leer el Corán. Me gustó, digamos, en ese momento cuando él leía y leía por tema de que tenía que leer el Corán por Ramadán y al final enseñándome a mí también, pues siempre surgían dudas. Mire, mire, ¿y por qué dicen eso? O mire qué pasaba en ese momento, ¿verdad? Entonces creo que poco a poco me fui acercando más a la mezquita por tema de acompañarlo, ¿verdad? De acompañarlo al principio. Y después ya como por amigos en común en la mezquita, ya que íbamos juntos, me decían, ¿y cuándo vas a aceptar el islam? Y yo así como, no sé. Eso fue contraproducente, eso fue contraproducente. Yo digo, no sé. Pero realmente yo le decía a él, ¿verdad? Si yo lo llevo a hacer, quiero que sea en mi momento y quiero yo estar convencida realmente. No quiero que sea algo como que me estén obligando de sentirme como que mi esposo es musulmán, yo también tengo que ser musulmán. No, sino que yo quiero hacerlo cuando sea el momento para mí. Cuando íbamos a tomar la decisión de casarnos, fue algo, yo fui bien explícito con ella, ¿verdad? Fui bien claro con mi esposa en el sentido de decirle exactamente qué era lo que yo esperaba de un matrimonio. Que muchas veces las parejas actuales o muchas parejas no lo hacen, ¿verdad? Casémonos y no ponen, digamos, por decirlo de alguna forma, las cartas sobre la mesa de qué es lo que yo espero, qué es lo que yo soy o qué es lo que yo creo. Exacto. Mire, yo soy musulmán. Si Dios nos bendice alguna vez con un hijo, mi hijo va a ser musulmán. Así, bien directo. Bien claro. Porque en ese tiempo yo era evangélica. Entonces, él me dijo, mire, no se va a bautizar. Si tenemos un bebé, no se va a bautizar. No van a poner manos sobre él. O sea, quiero ser como bien claro. Sí, sí. La iglesia tiene una costumbre de hacer presentación de niños y oras. Yo le dije, no, eso no va a pasar si tenemos un hijo en común. Va a ser musulmán, no va a ir a la iglesia, no va a ir a la escuela dominical. Bien claro. Hay cosas que yo puedo aceptar, que yo puedo ceder, yo la puedo acompañar a la iglesia, que de hecho lo hice dos, tres, cuatro o cinco veces. Yo la acompañaba. Incluso yo algunas veces le decía, ya sí, estando casados, desea ir a la iglesia el domingo si gustábamos, ¿verdad? Claro. Pero sí fuimos bien claros respecto a esto es lo que yo espero de una esposa. Y ella me dijo, esto es lo que yo espero de un esposo. Y convenimos en cómo íbamos a hacerlo, ¿verdad? Con las familias fue algo aparte, ¿verdad? Ajá. Con las familias fue algo aparte. Mi mamá vive en Estados Unidos, pero mi mamá es evangélica. Mi mamá no está muy feliz que yo sea musulmán, pero lo acepta y lo tolera. Creo que realmente lo que vemos en televisión, lo que escuchamos de la religión, o lo que nos imaginamos es totalmente distinto a la realidad. Porque, digamos, en ese momento dicen que las mujeres son golpeadas, que las mujeres son maltratadas, que no hay respeto para la mujer, que la mujer no puede hablar. Que tantas cosas que realmente se escuchan, o lo que nos enseña realmente la televisión, que es contrario a lo que se vive el día a día. Entonces, realmente mi esposo siempre ha tenido un respeto hacia mí. Nunca ha sido, si no se convierte, no nos casamos o algo así, no. Sino que siempre fue como enseñarme el Islam por su forma de vivirla día con día. Así fue también como mis papás aceptaron también como que nos casáramos porque, digamos, mi mamá y mi papá evangélicos. Nosotros, desde que nací, fui evangélica. Entonces, mis papás siempre han tenido, tenían, perdón, esa forma de pensar, ¿verdad? Más que todo fue el principio de casarnos, de decir así como, mira, Stephanie, él no es para ti. Un poquito antes. Sí, él no es para ti. Realmente, él es mucho más grande que tú. Aparte, tú no has experimentado un montón de cosas. El tema de la religión es tan importante. Tú siempre has sido evangélica. Y él es musulmán. Y por todo lo que se escucha, realmente puede ser que él te llegue a pegar. Y qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ese tema... Sí, hubo un año, tal vez un año y medio de negociación. No, no, fíjense que no fue una cuestión de paciencia en ese sentido, sino... Yo entiendo, o sea, entiendo, creo que todos tenemos que entender los temores que puedan existir alrededor de algo nuevo y desconocido, ¿verdad? Entonces, mi suegro nunca me dijo mucho, ¿verdad? Él platicaba conmigo, pero nunca. Pero mi suegra sí era más como... Sí, yo creo que es como una madre protectora. Es el tema de la protección. Así es. Me funcionó algo... O sea, no es que me funcione, ¿verdad? Sino funciona algo muy importante porque, digamos, con mi suegra... Ella no estaba de acuerdo por la religión porque ella creía y tenía un montón de estereotipos marcados, de prejuicios marcados en contra del Islam, ¿verdad? Y muchas veces el error que cometen muchos musulmanes es tratar de explicarlo todo en una sola cucharada. Pero eso no funciona. Sino yo lo que hice con ella es paso a paso. O sea, no voy a convencerla en 24... en 4 horas de plática no voy a convencerla de 50 años de vida, de vivencias de ella, ¿verdad? O sea, entonces lo que yo hacía con ella es de que cuando iba surgiendo alguna situación... Buena o mala. Buena o mala. Entonces yo siempre, por ejemplo, surgía algo bueno y yo le decía a ella, ¿verdad? Aljándolela, gracias a Dios. Y cuando pasaba algo malo le decía, aljándolela, gracias a Dios. ¿Pero por qué me decía? Porque hay que agradecerle a Dios por todo. Y de una forma tranquila, sin comparar nunca. En mi religión nosotros cuando pasa algo malo le agradecemos a Dios tanto como cuando le pasa algo bueno. Como cuando pasa algo bueno, siempre somos agradecidos por la misericordia de nuestro Señor. Claro. Exacto. Yo creo que realmente eso fue lo que tanto ayudó con mis papás y también para mí, que realmente siempre iba dejando como que algo del Corán, algo... Mire, esto dice, es una historia. Y entonces todo eso fue como que quedando bastante. Y fui aprendiendo, fui facilitando y comprendiendo. Y comprendiendo. Es que el conocimiento ayudó bastante, ¿verdad? Porque, digamos, no podemos transmitir lo que no tenemos. Entonces ya después de tantos años de ser musulmán, pues yo estudiaba la zona, estudiaba el Hadith, estudiaba el Corán. Y cuando surgía la oportunidad, no por imposición, yo nunca sacaba el tema, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Es como que yo saco el tema de la religión para poder discutir y no, 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 no. Sino cuando surgía la situación o surgía algo y había necesidad de dar una opinión, pues yo opinaba o trataba de opinar en base a lo que el Corán o la Sunna decía, ¿verdad? A veces, recuerdo una vez que sí, pero mire, hablando de temas religiosos, el Corán dice en la Sura de los Incrédulos, tú no crees en lo que yo creo, ni yo creo en lo que tú crees. Como tú no vas a creer en lo que yo creo, ni yo voy a creer en lo que tú crees, para ti tu religión, para mí la mía. Eso significa respeto, yo respeto la creencia de la persona y que la persona respete mi creencia y nada más. Y luego surgía otra cuestión y yo, pues, por ejemplo, hablaba de un Hadith, ¿verdad? Yo contaba la historia, por ejemplo, de cuando el tío, el abuelo del profeta solicita sus camellos de vuelta, ¿verdad? Y le dicen, voy a destruir tu ciudad y tú pides sus camellos y él dice, los camellos son míos. La cava es de Dios, él sabrá cómo protegerla. Y entonces yo siempre trataba de hacer una analogía a lo que era mi religión, porque era una buena forma de enseñarla sin imponerla, ¿verdad? Tú venías de otra religión por tradición de tus padres, entonces ese cambio no es tan fácil. ¿Cómo tú llegas a decidir que quieres cambiar de religión? Bueno, uno, yo empecé a leer el Corán, ya sola se podría decir, ya no mi esposo lo leía, sin ser musulmana yo empecé a leer, y a leer, y a leer el Corán. Nuevamente, como contó mi esposo, no comía cerdo, entonces no había ese problema de choque en la casa de, ay, yo quiero unas salchichas o jamón de cerdo, no, nada, sino que en eso no teníamos inconveniente. Y realmente, algo que aprendí de mi esposo y que hoy en día me ayudó mucho para aceptar es tratar de vivir nuestro día a día, conforme a lo que dice el Corán. Entonces realmente, eso me ayudó un montón a tomar la decisión a que mi matrimonio sea tan estable, porque realmente tenemos, gracias a Dios, un matrimonio muy estable, y lo hemos ido construyendo a base de nuestra religión, y entonces desde ahí yo tomé la decisión, y un día pues estábamos, una celebración en la mezquita, y yo le dije, bueno, hoy, hoy qué. Hoy qué. Y entonces, yo le dije, hoy, quiero, quiero, sí, sí, que convertirme al islam. Entonces, hoy me dije, sí, entonces, Sí, hoy me dije, sí, tomé la decisión y no tenía que esperar nada, porque previo a eso yo le había dicho, mire, yo no quiero, yo había visto bastantes shahaz, pero yo le dije, yo no quiero que sea con todo el mundo ahí, porque es algo muy, muy personal, o sea, lo tomo como mi decisión, es una decisión muy personal, y realmente lo que quiero es cuando yo ya me convierta, o sea, que mis actos, que mi forma de pensar, que mi forma de llevar mi vida, hable así, tú ya sos musulmana, no, no que sea como que un show, sino que por mis actos. Entonces, pues, tuvimos la fiesta de Lid, y en la tarde, pues yo le digo, bueno, es momento, y fuimos a la mezquita, y entonces ahí estaba el chef, y entonces nos sentamos, en la oficina, solo nosotros, y ahí fue, a ese momento, realmente, como lo dije, pues quería algo como personal, algo íntimo, y realmente llevar mi religión, así que como Dios manda. En el momento que tú te casas, aunque no eres musulmana, sabes que Jesús no es hijo de Dios, porque eso es lo que enseña el Islam. ¿Cómo llegas tú a aceptar esta parte, en tu vida? Porque normalmente es un poco difícil, llegar a reconocerlo. Ok, bueno, yo era evangélica, pero no iba realmente a la iglesia, no leía tampoco la Biblia, así que yo tuviera tanto conocimiento, no, ni en la iglesia me hicieron algo, y dije, no más, no, sino que realmente yo no iba mucho, mis papás sí, realmente, domingo a domingo, y entre semana y todo, pero yo no. Entonces, y tampoco creía el tema de que Dios, Jesús, o sea, en la Trinidad, tampoco la creía, pero, pero, nunca, nunca debatí, y tampoco, como que me salía de la religión, porque mis papás me enseñaron que, yo era evangélica, pues yo soy evangélica, entonces, nunca fue que yo, exacto, ya era como que, vamos a la iglesia, vamos, ¿verdad? Hay que orar, oremos, o sea, no era como, algo, que yo, profesara, realmente, sino que ya, al casarme, fue cuando yo empecé, o sea, yo era el Corán, ya lo, una, que mi esposo me la, me leyó el Corán completo, y llevo dos años, yo, ya terminando el Corán, completamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que, muchas personas están así, en ese, en esa, en esa, en esa línea, ¿verdad? Me dicen que soy católico, entonces soy católico, pero no, no practico, sí, y muchas veces, lo que usted habla acerca de la eternidad, y otras cosas, las personas tienden a dar por sentado, lo que les dicen, ¿verdad? Eso me dijeron, eso es, no preguntamos, la investigación, o preguntar, o, o no se toman el tiempo, realmente, de indagar, ni de reflexionar, sobre lo que están leyendo, ¿verdad? Porque a veces uno lee, pero no reflexiona, sobre lo que está leyendo, entonces, mire, parte del, del, de la, de la conversión con, con, con Estefania, o la forma en que mi esposa se convirtió al Islam y demás, fue un, fue un proceso, pero no fue un proceso planeado, o sea, no existió un plan específico, para, o sea, yo no dije, ¿verdad? este va a ser mi plan de acción para que ella se convierta al Islam al final, ¿verdad? Sino, sencillamente, fue la cuestión de, soy musulmán, así es mi vida, así es como yo vivo, y ella aceptó mi forma de vida, respecto a leer el Corán, respecto a levantarse para el mes de Ramadán, a comer algo a las 3 de la mañana, entonces, ella vino, y quiso apoyarme en ese tipo de cosas, ella ayunó un año sin ser musulmana, y empezó, ella se levantaba a las 3 de la mañana, a hacer desayuno, y se preparaba para realizar todo el rito conmigo, o sea, me apoyó en ese sentido, y entonces, y yo, digamos, en su momento, religué con ella, o sea, también colaboré con ella, que vamos el domingo a la iglesia, vamos el domingo a la iglesia, no hay ningún problema, entonces, más fue, esta es mi religión, así es como yo vivo, y ella nunca tuvo realmente el interés de decirme, siéntese y enséñeme religión, sino eran pequeños aspectos que ella iba preguntando, y ella iba aprendiendo, ella iba preguntando, y ella iba aprendiendo, ¿por qué hace esto? ¿por qué hace lo otro? ¿por qué se lava de esta forma? ¿por qué se visten de esta forma? ¿por qué la barba? ¿por qué? o sea, y uno le iba dando las respuestas, porque, mire, un error que cometen muchas personas, yo los entiendo, porque sobre todo, cuando uno inicia en el Islam, quiere convertir a todo el mundo, y uno quiere que todo el mundo conozca el Islam, y uno quiere buscar el tema por todos lados, y que a veces no es la mejor forma, porque la mejor forma de presentar la religión, es con la vida de uno, el comportamiento, el ejemplo que uno puede dar, y las personas, a veces, digamos, aprenden más, con dos, tres palabras, que con cincuenta, cien, entonces, nunca, no debe saturarse una persona de religión, yo le digo algo bien curioso, cuando a mi esposa, muchas personas le decían, ¿cuándo te convertís? y ella renegaba de convertirse, era contraproducente, era al revés, era al revés, sí, y varias hermanas le decían, es que tenés corazón de musulmana, y ella decía, ¿por qué me dicen así? No me gusta que me digan así, me decía, ¿verdad? Y me voy a topar con fulana de tal, y me va a decir, ¿ya te convertiste? ¿Quieres convertirte? Y entonces, esa presión hacían que ella, si no le hubieran puesto esa presión, no se hubiera convertido, se hubiera convertido mucho antes. Yo creo que realmente, tal vez no, sino que, yo dije, quiero hacerlo cuando, yo esté preparada, yo haya entendido todo, porque, o sea, no quiero que sea, uno, imposición, sino que, realmente, que yo, creer, lo que estoy leyendo, saber, porque, o sea, tampoco, tener conocimiento, de por qué, para qué, el cómo, o sea, realmente, era una, es una decisión, que al final, claro, para bien, pero, digamos, yo quería hacerlo, como que a mi tiempo, o en mi orden, entonces, yo decía, tal vez no estoy preparada, que, realmente, y él me decía, mire, o sea, al final, todos los días vamos a aprender, o sea, no solo de religión, sino de la vida, todos los días se aprende, pero yo decía, no, todavía me falta, entonces, y hasta el día de hoy, digamos, algunas, hay un montón de cosas que no sé, yo le pregunto, mire, pasó esto, 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 qué, qué puedo hacer, o qué, cómo se hace, o qué dice el Corán, ¿verdad? Ajá, mire esto, 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 o mire, hay una historia de esto, entonces, realmente, yo decidí convertirme, cuando yo sentí, que ya era el momento, cuando yo, en tema de conocimiento, decía, realmente ya, si alguien viene a mí, yo ya le puedo decir, ah, mira esto, 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 ¿verdad? Con base. Exacto, porque vamos, puede venir alguien, y preguntarme, y decir, no sé, entonces, mejor, eh, hacerlo a mi tiempo, claro, y, tomé la decisión, eh, me convertí, eh, y, realmente, puedo decir, que compartimos un montón de cosas, desde antes, realmente, de, de, de convertirme, el, el tema de, yo soy alérgica al cerdo, y él, no podía por religión, y ahora, los dos por religión, el tema de, de, del alcohol, o sea, yo tampoco tomaba, eso no fue ese gran cambio, sino que al final, eh, seguimos nuestro, nuestro día a día, solo que ahora, eh, en conjunto, viviendo, eh, nuestra religión, juntos como matrimonio, y, viviéndola, y, y, experimentando y apoyando, y poder esto, transmitírselo también a mis papás, y, y, que, tanto de los dos, poder enseñar a, a más personas, hablo, en mi, en mi familia, hablo en mi trabajo, con todo mi círculo, ¿verdad? el respeto, siempre ha estado, el paraíso está en los pies de la madre, ¿verdad? Entonces, uno, el respeto, hacia la mujer, eh, y el trato, que siempre ha sido, eh, de respeto, de amor, eh, entonces, nunca, ¿tienes que aquí sí hay derecho a la mujer? Por supuesto, por supuesto, acá, todo, realmente, todo lo que se dice en redes sociales, el, golpean a las mujeres, que son maltratadas, que no pueden hablar, que, que no puedo trabajar, es falso, yo trabajo, eh, mi esposo, eh, están todas mis tomas de decisiones, mire, mi amor, ¿qué piensas? Denle, ustedes pilas, vamos adelante, yo la apoyo, eh, entonces, realmente, es un, eh, lo vivo en mi matrimonio, esa unidad, ese respeto, y lo veo, con todas las parejas, realmente dentro de la mezquita, que realmente es un respeto hacia la mujer, es un cuidado hacia la mujer, eh, entonces, todo lo que dice televisión, realmente tenemos que, de primer lugar, indagar, porque, no es lo que, lo que nos enseña Hollywood, sino que realmente es, es otra, otra forma de, sí, no, este, mire, respecto a lo que dicen de la mujer, y que muchos musulmanes, eh, las oprimen, y demás, eh, nos hemos sentado con algunos amigos árabes, a reírnos al respecto de eso, porque a veces los oprimidos somos nosotros, y bromeamos al respecto, bromeamos, bromeamos al respecto de eso, ¿verdad? Ellos, si supieran realmente, eh, cómo es de que nosotros vivimos, ¿verdad? O sea, cómo es de que es nuestra, nuestra relación, como pareja, y el respeto que le tenemos a nuestras, a nuestras esposas, ¿verdad? Para la fiesta del sacrificio, aún sin ser musulmana, consiguió una oveja, e hizo todo para, para, para poder hacer el sacrificio, hicimos el, hicimos sacrificio, y demás, ¿verdad? Entonces, siempre existió ese apoyo, ese, si esto es lo que hay que hacer, hagámoslo, y que lo hiciéramos de buena forma, ¿verdad? Y como esto siempre es de dos vías, cuando haya querido algo, mire, quiero seguir estudiando, yo la apoyo, quiero hacer, quiero, mejorar esto en mi vida profesional, y vamos, yo la apoyo con eso, porque no se trata de que yo crezca, se trata de que crezcamos, ¿verdad? Y si, y hay cosas de que, no, no, no tienen por qué ser limitada a la persona, porque no es nada malo, o sea, no es nada que esté contrario a la religión, que un, que exista algo que esté en contra, entonces debe ser apoyada, y esa es la vida en pareja, apoyarse mutuamente todos los días, en, 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 en todo aspecto de la vida, no solo en la religión, sino también en lo material, y, y por supuesto en lo espiritual, y todo lo que viene. poder orar juntos, eh, poder ir, experimentar eso, la oración juntos, eh, las preguntas, siempre están, eh, pero, pero creo que es bonito ir juntos a la metita, el poder, eh, vivir, eh, no, no similitudes, sino que vivir una religión juntos, eh, en nuestro matrimonio, es, creo que, el pilar más grande en nuestro matrimonio, ¿no? Estefania es una mujer maravillosa, siempre me apoyó con mi religión en todo lo que había que hacer, incluso ella sin ser musulmana, desde un inicio preguntó las reglas, digamos, al momento de la manipulación del Corán y demás, y siempre fue muy respetuosa con todo este tipo de cosas, ¿verdad? eh, el cambio que se da ahora es, el, el compartir, eh, ya no apoyar, sino compartir, entonces ahora no es que ella me apoye con mi religión, sino que ella comparte mi religión, entonces eso es como un paso más en el, en el, en el matrimonio, me tiene en la unión de, de como pareja, porque, por ejemplo, no es lo mismo que, que ella me diga, por ejemplo, a mí me gusta el gimnasio, que ella diga, ah, lo apoyo para que vaya al gimnasio, ¿verdad? y aquí está su pantaloneta, y sus tenis, y demás, lo apoyo, pero vaya hacia el gimnasio, ¿sí? no es lo mismo decir, vamos, y que ella, que ella tenga la misma, digamos, la misma pasión por, por, por el mismo aspecto, entonces antes ella me apoyaba, en un 100% de corazón, en cambio, pero ahora no me apoya, ahora comparte, conmigo ese mismo amor, y la misma devoción, ese, ese es un cambio especial. ¿Un consejo que cada uno de ustedes pueda darle a aquellos matrimonios que están conociendo el islam, que desean saber de la religión? Bueno, a mí lo que me funcionó era, no imponer, sino que ir enseñando con, con los cambios, ¿verdad? con, con, con la religión, llevar la religión día a día, no solo en la mezquita, sino que, hablo en el trabajo, en la casa, en todo lugar, llevar la religión, el escuchar a la pareja, porque, realmente, siempre van a haber dudas, y esas no se van a quitar, sino que, van a haber más dudas, más dudas, pero poder solventarlas, pues, mira, esto no se hace por esta, por esto, por esto, ahí sí que tiene un porqué, el respetar, y no como que, imponer, te tenés que convertir, o te tenés que convertir, no, sino que, realmente, todo lleva un proceso, en la vida, y hay que respetarlo, y, ir enseñando, con el ejemplo, creo que eso, fue un, algo que, me funcionó muchísimo, y creo que, les puede servir, ¿verdad? Mire, la convivencia, en pareja, es, tiene un, el mayor problema, de las convivencias, en pareja, es la falta de comunicación, y que nosotros, a veces, tenemos algo, que es importante, para nosotros, pero tenemos miedo, o temor, de decírselo, a nuestra pareja, y nos hacemos daño, nosotros mismos, al callar, y yo pienso, que lo primero, es si en una pareja, no existe confianza suficiente, como para poder decirle, a mi pareja, algo que realmente, a mí me afecta, entonces, ya la pareja, tiene un problema, que sobre el cual, tiene que trabajar, entonces, es, tener la confianza, de poder decir, y expresar, alguna situación, que a uno, no, no está de acuerdo, con eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la esposa, no tiene la capacidad, de decirle al esposo, mira, ya no hables de fútbol, todo es fútbol, dame un tiempo a mí, por decirle algo, ¿verdad? O el esposo, no tiene la capacidad, de decir, mira, todo es tu mamá, dame un tiempo a mí, si no podemos expresarnos de esa manera, va a ser un poco complicado, otra cosa que es muy importante, para la religión en general, es, tomarlo, paso a paso, ¿verdad? El islam es muy extenso, yo tengo más de 25 años de ser musulmán, y sigo aprendiendo, entonces, no podemos esperar, como nosotros, los hombres musulmanes, que nuestra esposa entienda, acepta, y actúe como musulmán en dos meses, es imposible, incluso el hecho de usar el hijab, y la vestimenta islámica, y ciertas cosas, va a ser un proceso, y nosotros tenemos que tener la paciencia, respecto al proceso, y seguir el ejemplo del profeta Mohammed, Salah al-Salam, porque, pongo el caso del alcohol, ¿verdad? El alcohol no se impuso, hoy aceptaste que, hoy empezó la revelación, y se prohibió el alcohol, sino fue un proceso, el que llevó, para que las personas llegaran a cierto grado de madurez, y algo que es bien importante, y eso no solo es entre las parejas, sino en general, es que generalmente las conversaciones, de religión se vuelven debates, y siempre en el debate, tiene que haber un ganador, y cuando es un debate religioso, y sobre todo con nuestra pareja, no hay ganadores, solo hay perdedores, entonces lo que debe hacer, es una comunicación, estamos comunicando una idea, pero no podemos ganar un debate religioso, con nuestra pareja, sino comentarle, esto es el Islam, presentar el Islam, y es cosa tuya, si lo quieres creer, o no lo quieres creer, sin que exista un ganador, no se trata de ver, quien tiene el mejor libro, quien tiene el mejor argumento, quien tiene la, no es realmente eso, sino solo es, explicar, por qué vivo así, por qué hago esto así, y por qué funciona así. Creo que también ahí entra el tema de, todo en la vida hay reglas, pero digamos, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, no, sino que es, la religión se tiene que llevar, es decir que no, la religión no tiene que ser carga, para el que cree, para el que cree, ¿verdad? Entonces, realmente, ir paso a paso, todos los días se aprende, es acompañarse, el uno y el otro, a seguir la religión, leer juntos, aprender, y tratar de, de seguir las enseñanzas, ¿verdad? Claro, pues yo les agradezco muchísimo, por esta hermosa entrevista, ejemplo de un matrimonio maravilloso, que sigue en el Islam, alhamdulillah, gracias a Dios, y pedimos a Allah, que sean muchos años más, como musulmanes, y como matrimonio, gracias a la audiencia, por vernos, denle like, y suscríbanse al canal, para seguir aprendiendo más, del Islam.